La Criatura Bebé Y aceptar a todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito Mójame, ye con tu cintura Gozaré, con esa swing atrapame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria Dime si lo modela Otra gol de Messi Tú eres mi Antonella Dime contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o Las Bahamas Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo Dale, besame Me aguante las ganas y tocame Jugué tu juego y lo gané Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, con tu cintura Con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Báilame Eh, 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 eh Nacho El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho DraftKings, baby Anscheren Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo, ya, ya, ya Ya, ya Con tu cintura, ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video